Música 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 Hopefully Rodrigo Tapady Los aplausos ¿Le pedimos una más? Sí Una más Y Nothing Una más De la magra de la Comisión de Fomento de Santa Tomás La gestión de Víctor López 2023 Es el gusto y el placer no despedirlo Y chañen a Dios y todos los santos gauchos Bendigan a toda la banda Y que se lleven El grito fuerte de la Patagonia Grito grito Aquí cierra su show El número uno de la movida tropical Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Gracias gente linda Nos despedimos ahora sí Antes mando un saludito que tengo acá para Fer González, Nacho López Nicol Pino, Abus Antual Y Eros Zaroca Tengo un invitado de lujo esta noche Fuerte el aplauso Nos despedimos con él Y esto dice Que el que creyó A darte amor A darte amor De quien creyó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!